Canal 6 TV La Asamblea Nacional de Médicos Residentes ya suma 28 centros hospitalarios que exigen el reembolso de un bono seccional de 3 mil pesos que les descontaron y que les den certeza laboral en la ley. La protesta tomó impulso cuando la Asamblea anunció como ultimátum el día viernes 12 de abril para que la Secretaría de Salud dé una respuesta a sus demandas, o de lo contrario comenzarán un paro de labores el próximo lunes 15 de abril a partir de las 7 de la mañana, aunque señalaron que no se descuidará la labor asistencial en las áreas críticas de atención hospitalaria. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la falta de pago se debió a un error que se tendrá que corregir. Aseguró que su administración busca federalizar el sistema de salud, con lo que también habrá basificación de médicos. Si se les debe, hay que pagarles. Estamos decididos a federalizar todo el sistema de salud y esto va a significar, va a implicar, lleva aparejado el que se vaya regularizando. La situación de muchos médicos y de enfermeras que están trabajando por honorarios de manera eventual. Cabe mencionar que son 80 mil trabajadores del sector salud que están trabajando sin base. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.